entonces jim hendrix ahí se está moviendo de do a sol de sol a re de re a la la mi hola bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy voy a estar analizando las características más importantes en mi experiencia de lo que es el círculo de quintas para qué sirve cómo se utiliza y qué tipo de relevancia tiene en mi aplicación práctica en el instrumento así que sin más vamos de lleno es muy probable que ustedes ya han visto el círculo de quintas en esta versión probablemente o en esta o en esta yo creo que todos estamos de acuerdo que es difícil descifrar toda esta información cuando vemos estas estas gráficas entonces voy a darles una versión más sencilla de lo que es el círculo de quintas en pantalla tenemos una versión muy muy simple de lo que sería el círculo de quintas estamos viendo en la franja azul tenemos lo que sería do sol re la mi si y luego fa sostenido y do sostenido entonces si nos movemos en el sentido de las manecillas de un reloj entonces tenemos do tenemos sol tenemos re la mi si fa sostenido y do sostenido entonces aquí viene el primer concepto que podemos aprender del círculo de quintas y que tiene una aplicación práctica y real para nosotros cuando nos movemos de do a sol nos estamos moviendo a la quinta de do do re mi fa sol la quinta ahora que ya estoy en sol avanzó en el sentido de las manecillas del reloj ahora estoy en sol en el círculo de quintas me voy a la quinta de sol sol es el 1 la 2 si 3 2 4 y re 5 entonces re es la quinta en la escala de sol y así sucesivamente ahora estamos en re nos vamos a la quinta de re la quinta de la un mi la quinta de mi es un si hasta llegar a lo que sería do sostenido entonces eso es lo primero que deben de aterrizar de este círculo de quintas y si nos movemos en el sentido anti clockwise al revés en el sentido de las manecillas del reloj entonces ahora tenemos que vamos de do a fa a si bemol a mi bemol la bemol re bemol sol bemol y do bemol entonces ahora que podemos deducir de el círculo de quintas cuando nos movemos en quintas estamos descifrando cuántos sostenidos tienen las tonalidades entonces tenemos cero accidentes en do luego tenemos uno en sol luego tenemos re que tiene 2 y así 3 4 5 6 y 7 entonces ahí voy a hacer un alto quiero que se memorice en esta figura fíjense cómo se mueven mis dedos eso yo me lo memorice cuando estaba resolviendo mis exámenes en la escuela de música o si en algún ensayo yo necesitaba definir a ver cuántos accidentes tiene una tonalidad ya sea para descifrar algún acorde etcétera entonces saqué mi cajita de herramientas de teoría porque eso es el círculo de quintas es una herramienta de la caja de herramientas y tenemos que vamos así en zig zag hasta llegar a 2 sostenido y ahí me detengo entonces cuando me dicen cuántos accidentes tiene mi 0 1 2 3 4 4 cuántos tiene la pero 1 2 3 la tiene 3 y así sucesivamente podemos hacer este jueguito visual el zig zag para que sepamos cuántos accidentes tiene cada tonalidad ahora si lo hacemos empezando en este do ahora vamos a girar en el sentido anti horario al revés y vamos a ir en círculo de cuartas de do que tiene cero accidentes vamos a pasar a fa fa tiene uno entonces vamos a ir avanzando en el reloj al revés ahora tenemos 1 2 accidentes 3 4 5 6 7 entonces nuevamente se hace un zig zag solo que a la inversa ahí tenemos ese ese movimiento visual y ahora ya tenemos un truco para saber cuántos accidentes tiene una escala en sostenidos y cuántos son las que tienen los bemoles ese truco visual a mí me ayudó muchísimo para resumir esta parte esta primera prestación que nos da el círculo de quintas y círculo de cuartas para descifrar cuántos accidentes tiene una tonalidad cuando ustedes se mueven en el círculo de quintas como esta canción de jimmy hendrix que va moviéndose en quintas do sol la en el 5 entonces es de do a su quinta de sol a su quinta de re a su quinta que es la de la la quinta que es mi cuando ustedes gusten pueden parar el círculo de quintas y se detienen en esa nueva tonalidad o pueden hacerlo a la inversa también de mí a la de la a re de re a sol de sol a la do incluso puedo experimentar con bemoles fíjense qué bien suena esto modulé efectivamente por todas estas tonalidades pero me detuve o aterricé en mí y se siente otra vez como que estoy en la casa matriz donde empecé eso es uno de los recursos que se utilizó mucho en música clásica los compositores más tradicionales pero también se utiliza en jazz por ejemplo en un 2 5 1 entonces cuando pasé de re menor a sol re en la quinta de sol y sol en la quinta de do entonces este tipo de pensamiento estamos pensando en movimientos de quintas o en movimientos de cuartas descendentes ascendente o descendente eso nos ayuda a entender como los grandes compositores clásicos incluso en jazz y en la música popular se utiliza bastante el movimiento de la quinta o de la cuarta es un momento es un movimiento bien fuerte es contundente tiene una personalidad que nos da firmeza así siente bien fuerte ahora vamos a la parte número dos fíjense en la gráfica tenemos ahí iluminado en color verde un do mayor número uno significa eso ustedes se fijan tenemos tres posiciones arriba tenemos un do un fa y un sol entonces ahí tenemos el uno el cuatro y el cinco y esa esas posiciones se las tienen que memorizar do que está en el centro arriba fa que está a la izquierda sol que está a la derecha del do y luego tenemos los menores abajo en la fila de abajo siempre color verde re menor 2 mi menor 3 que está al lado derecho y en el centro abajo de do la menor entonces como se podrán imaginar los que ya han visto mis vídeos yo hago mucho énfasis en profundizar en el campo armónico la tabla o lo que sería el círculo de quinta me facilita todos los acordes que componen una tonalidad esto es genial cuando yo me di cuenta de esto eventualmente hubiera un par de maestros que me hicieron ver esto y dije guau si me hubiera ahorrado tanto tiempo tratando de descifrar todos los acordes de todas las tonalidades con esta simple tabla este truco este hack es tan bueno que yo les recomendaría que lo impriman y que lo tengan a mano para que lo estén viendo porque lo que viene en camino es mucho más interesante sobre cómo podemos utilizar este hack aprovecha el combo completo más ritmo la mejor oferta en mi plataforma donde te doy 8 cursos incluyendo armonía básica improvisación para principiantes técnica y acordes avanzados y lo puedes complementar con un curso dedicado completo a ritmo para que puedas crecer de manera integral dale clic en la descripción para más información sigan viendo la pantalla ahora tenemos ahí el color amarillo ese es el único acorde que nos hizo falta de los siete acordes hay uno que es disminuido en su versión tríada y cuando tiene cuatro notas se convierte en semi disminuido entonces ahora tenemos esas seis posiciones en color verde y al lado del 3 siempre va a estar el disminuido esa es la única excepción a la regla no aparece en la tabla así así que nosotros en esa posición donde está amarillo le vamos a poner si disminuido o si se me disminuido ahora fíjense otro ejemplo para que sigamos comprobando esta teoría del campo armónico si yo me paso a la tonalidad de re ahora re está en el centro de los seis puestos color verde re está en el centro arriba entonces tenemos re tenemos la que es el 5 sol es el 4 tenemos mi menor como 2 si menor como 6 y fa sostenido como 3 y se cumple la regla al lado del 3 donde está fa sostenido ahí ahí tenemos lo que sería un dos sostenidos en mi disminuido esa es la única excepción a la regla ese puesto ahí al lado del 3 que va en color amarillo ahí ustedes lo cambian en vez de menor disminuido o semi disminuido hagamos uno más ahora estamos en mi mi mayor el 1 la 4 si es el 5 tenemos fa sostenido como 2 su sostenido como 3 y 2 sostenido como 6 y se cumple nuevamente al lado del sol sostenido está ese mi bemol menor que debería ser disminuido o semi disminuido entonces como estamos en mi estaría ese acorde disminuido o semi disminuido hagamos la última esta vez lo vamos a hacer en el sentido al revés círculo de cuartas ahora estamos en tonalidad de si bemol el cuarto de si bemol sería mi bemol y el 5 fa ahora el 2 sería un do menor el 3 sería re menor y es sol menor 6 y tenemos ese la semi disminuido que perfecto entonces esta tabla me facilita todos los acordes del campo armónico esto es genial se lo digo esto le va a servir muchísimo en esta versión del círculo de quintas tenemos en colores cada uno de los acordes que conforman el campo armónico y tenemos abajo en el anillo interno en el tercer nivel ahí tenemos los disminuidos esta gráfica me encantó porque se me hizo muchísimo más claro cuáles son los siete acordes de el campo armónico aprovechando que estamos viendo el campo armónico les quiero dar un pequeño truco que ya lo he mencionado en el canal pero quiero insertarlo en este vídeo para que no se les escape a las personas que no conocen este pequeño truco visual es increíblemente efectivo eficiente y le va a ahorrar un montón de tiempo créanme que yo también hubiera deseado que esto me lo hubieran explicado cuando venía empezando guitarra truco de visualización encuentra todos los acordes de una tonalidad utilizando estos dos triángulos escojamos un bajo en la quinta del acorde 1 ahora tienes este triángulo aquí está el 1 y está el 5 y aquí está el 4 ahora nos vamos al acorde número 2 de esa tonalidad y te memorizas este triángulo 2 3 y 6 sólo nos hace falta 1 si aquí está el 1 aquí está el 7 ahora paso 2 bajo de sexta la aquí está el 1 aquí está el 4 y aquí está el 5 para encontrar el triángulo menor tono y medio para atrás de la tonalidad en la que estás y aquí está el otro triángulo un paso más aquí está la tonalidad la aquí estaría el disminuido con esa visualización de los triángulos encuentras todos los acordes de la tonalidad en la que estás ahora que más podemos deducir de lo que sería el círculo de quintas ya tenemos ahora que podemos saber sostenidos y bemoles ahora podemos utilizar la parte de adentro del círculo donde están los acordes del campo armónico y vamos a realizar la tabla original ahora quiero que observen lo que está en color rosado lo que está en color rosado dice do va con la menor entonces do mayor y la menor su 6 ahora me voy a sol y su 6 sería mi menor ahora me voy a re y si menor es el 6 entonces en esencia para resumir el círculo de quintas me va a proveer todos los acordes relativos menores o sea todas las tonalidades mayores en color azul y todas las tonalidades menores en color rosado ahí mismo está toda esa información eso también me vuelvo la cabeza cuando me lo hicieron ver yo dije wow es como un truco de magia y que increíble toda esta información en este pequeño círculo vamos a hacer una pequeña práctica qué pasa si yo estoy en do mayor estoy tocando en do, la menor 6, mi menor 3 y sol 5 y yo estoy pensando ok quiero modular o quiero cambiar de tonalidad entonces el círculo de quintas viene al rescate nuevamente el círculo de quintas es parte de la caja de herramientas saco la herramienta correcta y voy a utilizar la gráfica para poder modular si ustedes se fijan cuando yo cambio de una a otra cuál es la región que permanece en color verde entre do mayor y re mayor comparten sol y mi menor entonces esa pequeña información es crucial para que yo sepa o para que yo saque ventaja del círculo de quintas y yo pueda modular entonces hagamos un ejemplo voy a tocar do mayor 1 la menor 6 voy a tocar 5 que es sol y mi menor entonces voy a utilizar este acorde de mi menor como pivote para entrar en la tonalidad de re porque porque re comparte mi menor mi menor en la tonalidad de re es el 2 entonces ya puse un pie en la próxima tonalidad entonces vamos a ver cómo fluye estoy en do mayor la menor 6 ahora viene sol ahora voy a mi menor ahora estoy pensando en la otra tonalidad ahora estoy en en la tonalidad de re mayor pero estoy preparando el camino si menor entonces modulé efectivamente con una transición usando el mi menor como puente introduciendo ese si menor lo voy a hacer una vez más fluido entonces gracias al círculo de quintas yo pude verlo entonces como compositor como arreglista como director de una banda necesitamos cambiar de tonalidad una canción y esto es algo que algunos alumnos algunos amigos que tocan en banda ya sea de covers música secular o cristiana siempre me escriben y me dicen juan fíjate que necesito ayuda tengo esta canción que está en equis tonalidad y quiero modular o quiero cambiar de tono y no sé cómo hacer ahí está el círculo de quintas al rescate para que ustedes puedan efectivamente poder realizar modulaciones o modulaciones o lo que es cambiar de tonalidad lo que quiero que observen es que cuando nos movemos de do a sol estamos incorporando un accidente entonces la cercanía que hay entre do mayor y sol mayor es bastante grande solo tiene un accidente luego cuando pasamos a re tenemos dos accidentes y así sucesivamente entonces entre más nos movemos en el círculo de quintas más notas modificadas van a aparecer decir bemoles o sostenido entonces entre más se alejan de ese centro tonal que ustedes tienen más golpeado va a sonar el cambio de tono entonces por eso es que es fácil modular ya sea a sol o modular a re porque tienen bastantes notas en común esa es la enorme ventaja que tiene modular por un tono de do a re o de re a mi porque estamos encontrando acordes en común y notas en común para despedirme en este vídeo solo quiero que observen en la pantalla les estoy compartiendo lo que sería el pentagrama y los sostenidos que corresponden a cada una de esas tonalidades tenemos sol que tiene uno re que tiene dos la tiene tres mi cuatro y así sucesivamente hasta llegar al final y luego tenemos ahora los bemoles el ciclo de bemoles o accidentes que aparecen en su versión bemol do no tiene que es cero luego aparece fa para que tiene un bemol si bemol dos mi bemol tres cuatro cinco seis siete eso sería lo que serían los accidentes espero que las estrategias que vimos el día de hoy les sirvan a ustedes para que se vayan convenciendo de que la teoría cuando la estudiamos de diferentes ángulos si tiene aplicaciones reales aplicaciones prácticas que nos ayudan a desenredar problemas o en las palabras de victor buten él dice él hace una analogía a tener una caja de herramientas en la parte de atrás del vehículo como una caja de herramientas para cambiar llanta o para cambiar la batería o para limpiar algo él dice que la caja de herramientas está atrás y ojalá que no tengamos que usarla mientras manejemos el vehículo porque si la tenemos que usar quiere decir que hay problemas y nadie quiere tener problemas mientras andan en un viaje o manejando así es en la teoría la teoría la estudiamos la almacenamos la ponemos en práctica y se convierte como una caja de herramientas la guardamos y ojalá que no tengamos que estar recurriendo a esa caja de herramientas porque nos vamos a eso significa que si necesito recurrir a la teoría quiere decir que me encontré con un problema pero yo los animo que no le tengan miedo a la teoría la teoría aplicada tiene muchísimas aplicaciones y en el caso de compositores, arreglistas, gente que hace arreglo orquestal o gente que hace música para cine o como el ejemplo bien práctico que les di a alguien que quiere modular o que quiere subir de tono una canción que yo lo he visto bastante por ejemplo en música de iglesia, en bandas necesitan conectar, hacer puentes entre una canción y la próxima o tienen un cantante que es masculino y uno femenino y tienen que hacer una transición o necesitan adaptar la tonalidad para dos cantantes y no saben cómo hacer esa transición de la primera canción que tocaron con la segunda ahí está, la caja de herramientas, círculo de quintas, estudienlo y van a poder resolver mucho más rápido los invito a que le den clic abajo donde pueden encontrar uno de mis cursos donde explico estas estrategias de triángulos visualizándolo a partir de la quinta, a partir de la sexta y cómo movilizarse en todo el diapasón, hay rutinas, ejercicios prácticos y demás para que la teoría no se quede solo en el papel sino en la parte práctica los veo en el siguiente video ¡Gracias!